Months of the year, o sea los meses del año. Entonces el título es meses del año, tenemos nuestra fecha, ¿cierto? June, the 12th, 2020, and this is the fourth week, ¿ok? Anotarán el título de la clase y luego la fecha, ¿ok? All right, guys. Months of the year, aquí tenemos uno de los meses, ¿cierto? Sale escrito, June, ¿ok? June es junio, ¿cierto? All right. All right, guys. And the objective of the class, el objetivo de nuestra clase, ¿cierto? ¿Cuál será el objetivo? Identify the month of the year, identificar los meses del año. Identify clothes, identificar ropa, ¿cierto? Porque cambia de acuerdo a los meses. And the last one, recognize the seasons of the year. Reconocer las seasons, las temporadas del año. ¿En qué temporada, en qué estación estamos ahora? ¿Quién puede escribir en el chat o si sabe la respuesta? ¿En qué estación estamos ahora nosotros? ¿Se puede escribir en el chat? En otoño, ¿cierto? Estamos en otoño. A mí me encanta el otoño. ¿Cuál es su estación favorita, chicos? Y pueden escribir en el chat la estación favorita de ustedes. Martín dice verano, ¿ok? What about the rest, ¿qué? Del resto. Felipe también. Primavera. Primavera. Primavera is really nice. That nice dice verano e invierno. Oh, extremo. Súper opuestos, ¿ok? Ok. Ok. So, you like summer and winter. Summer and winter. Ok. Alright, guys. Entonces, ahora, la primera actividad que vamos a hacer, aquí está, tiene que ver con los cumpleaños, los birthdays, ¿ok? Los birthdays. Entonces, yo quiero, aquí en la pantalla ustedes ven la pregunta. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Y aquí, por ejemplo, está mi cumpleaños. My birthday is on January the 26th. My birthday is on January the 26th. January, in English, significa enero. ¿Quién más está en cumpleaños en enero? ¿De ustedes? ¿Hay alguno que esté de cumpleaños en enero? Cristóbal dijo por ahí, creo. Cristóbal, el 5. Cristóbal Araya está de cumpleaños on January the 5th. Very good. Ok. What about yours, guys? ¿Qué hay de ustedes? Y si se fijan acá al lado, chicos, tenemos los meses del año, que están en estos balloons. Y los vamos a ir repitiendo en orden. El primer mes del año, el primer month of the year, is January. January es enero. January. Y se escribe January, ¿cierto? Pero se pronuncia January. Then the second month of the year is February. February. Ok. Then the third month of the year is March. ¿Cierto? March. ¿Quién está en cumpleaños en March? ¿Hay alguien que esté de birthday en March? Vamos a mirar el chat. Ok. Entonces, tenemos January. February. March. April. April. Abril. April. May, que fue el mes pasado, ¿cierto? May, mayo. June. El mes de ahora, ¿cierto? June. El próximo mes será July. Se escribe July, pero se pronuncia July. Then we have August. 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 Agosto, ¿cierto? Then we have September, October, November, and December. ¿Ok? Así que los vamos a repetir todos una vez más. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ok. Ok. And now I'm going to ask you guys. Which is your favorite month? ¿Cuál es tu mes favorito y por qué? Pueden escribir en el chat o pueden activar su audio. ¿Cuál is your favorite month? ¿Cuál es tu mes favorito y por qué? Which one is your favorite month and why? No, diciembre. Why December? Diciembre, diciembre. ¿Por qué Navidad? Diciembre. Porque es Christmas. Ok. Felipe César. Diciembre, diciembre. Ok. Si alguien me puede responder la primera pregunta que decía, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Quién dijo ahí? Alguien estaba respondiendo algo sobre el cumpleaños. When is your birthday? ¿Joaquín? Hizo October 18. O sea, bah. October, isn't October. ¿Y qué número de October? El 18, el 20, no sé. 18. 18. October 18. Very good. Cristóbal Araya estaba levantando su manito. Ahora no quiere. When is your birthday, Cristóbal? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Cristóbal? Me voy a buscar a Cristóbal. ¿Dónde está? Voy en busca de Cristóbal. Acá está Cristóbal, ya. Ahora sí, Cristóbal. Ya, Cristóbal. Cristóbal, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, en qué mes? ¿La repite, por favor? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En... In January. In January. En enero también. Yes. Ok, good. All right, thank you very much. Ok. And the second question, la segunda pregunta. ¿Violeta estaba levantando su mano? ¿Violeta Asensio? Yes, Violeta. Yeah. Tengo una consulta. Dígame. ¿Cuál es día? ¿Cómo? ¿Cuándo es la próxima prueba en inglés? Uh, todavía faltan. Como dos clases más. And when is your birthday, Violeta? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Violeta? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Violeta? ¿Cuándo es el 22 de mayo? May the 22nd. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Sí, pero fue el cumpleaños más aburrido del mundo. But it was your birthday. Ok. Ok, y la segunda pregunta, chicos, dice. Which are your favorite dates of the year? ¿Cuáles son sus fechas favoritas del año? Las favoritas, favoritas. You can write on the chat. Cristóbal Araya estaba levantando su manito. Yeah. October. October. Why October? ¿Por qué octubre? Y también me gusta January y April. Ah, no te gusta. October, January and April. Very good. Ok. Violeta estaba levantando ahora su mano otra vez. ¿Qué? 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 Eh, eh, October, December y, y, ¿cómo se llama esto? Y Julio que es el día, mi mes favorito porque está mi mamá, mi hermana y mi hermano que nació la primera vez. Oh, ok. Nice. Jackson. Jackson está levantando su manito. Very good. It's October, it's happy birthday, and, eh, December, it's, it's, it's Navidad. It's Christmas. Very good, Jackson. What about the rest, guys? Go, go, go. Joaquín Gómez, Joaquín Gómez, what about you? ¿Cuál es tu fecha favorita del año, Joaquín? Eh, febrero, porque está mi cumpleaños y también estamos casi todos, no todos, pero estamos muy, mi hermana está cerca de mi cumpleaños. Ah, ok, because you have the birthday, it's very good. What about you, Felipe? Felipe Arayana. Tienes que activar tu audio. Listo. Eh, a mí es el febrero y el diciembre. Ajá. El febrero porque es mi cumpleaños. Ok. Y el diciembre porque es Navidad. Ah, that's very nice. Ok, thank you. Renata está levantando la mano. Ok. A ver, acá está. Ya, Renata. ¿Tacaste tu audio? Ahí está. Ahora sí. Mi fecha favorita es diciembre y novembro. Y novembro. Tengo más, pero sería muy largo. Ah, son tu top dos. Son las dos más favoritas. Ok, guys. Después es, eh, junio, junio y abril. Ok. And April. June and April. Very good. That's awesome. Ok, guys. Vamos a seguir. Vamos a pasar entonces a una historia, chicos. Entonces yo necesito que ustedes presten atención. La vamos a ir leyendo entre todos juntos. Entonces aquí dice, Olga's cousin, el primo de Olga, está visitando for Christmas. ¿Qué es lo que era Christmas? Navidad, ¿cierto? His name, Ricky. Su nombre es Ricky. And he's from Australia. O sea, un primo que viene de otro país. Y aquí vemos que está Olga, ¿cierto? Y está Ricky. And they are decorating, ¿cierto? Están decorando el Christmas tree. Y afuera hace mucho frío porque hay nieve. Ok. Y vamos al diálogo. Dice si Olga dice, hi, Ricky. Do you like Christmas? ¿Te gusta la Navidad? Y Ricky says, yes, I do. Así es. But in Australia, it's hot and sunny at Christmas. Pero en Australia hace calor y está soleado en Navidad. Y se fijan en la foto, es totalmente contrario. Olga dice, oh, yes. ¿De verdad? What do you wear? ¿Qué usas tú? Ricky dice, yo, I wear shorts and a t-shirt. Yo uso shorts y una t-shirt, una bolera. Oh, dice Olga. I wear a jumper, a jumper at Christmas. What do you eat? Yo uso un jumper. No es que se ponga un jumper de colegio. Un jumper también le dicen a los sweaters. A los sweaters. What do you eat? ¿Qué comes? Para Navidad, ¿cierto? Ricky dice, my family have a big barbecue. Con mi familia tenemos una gran barbacoa. I eat toss the chest and salad. Después Olga dice, oh, I don't eat salad at Christmas. Yo no como salad. Yo no como ensalada en Navidad. I eat turkey. Yo como turkey. Vegetables and potatoes. Where do you go? ¿A dónde vas? I go to the beach with my family. Yo voy a la playa con mi familia. I swim, swim, nadar. I swim in the ocean or in the sea. Fantastic. I want to go to Australia at Christmas. Ok, chicos. ¿De acuerdo a lo que leímos? En Australia se celebra la Navidad muy diferente a cómo se celebra en Chile. ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? ¿Pueden levantar su manito? ¿Yoxan? A ver, ¿dónde está Yoxan? Estoy en busca de Yoxan. Acá está, espérame, espérame. Ahí está, Yoxan. Ahí sí. La celebramos en familia. En familia, ¿cierto? ¿Y qué tradiciones tienen? ¿Qué cosas hacemos, por ejemplo, en Navidad? Festejamos el nacimiento de Cristo. Ajá, very good. Ok. Joaquín Gómez está levantando su manito. ¿Se cae en la silla? No, Joaquín, no te dejas caer. Ya, Joaquín. ¿Cómo se la L, Amanda? Nosotros, donde mi papá, lo celebramos, comemos y después en la plaza de mi villa vamos a celebrar a todos los niños de la villa y llega como un señor. Y procedo del viejo, para afuera, nos dan regalos dulces. Oh, that's awesome. Very good. Thank you, Joaquín. Violeta estaba levantando su mano también. Violeta, Violeta, Asensio, ¿cierto? Ya. Yes. Ahí está. Celebramos en familia. Celebramos el nacimiento del niño Jesús. Todos los años, nuestros regalos, los que nos dan, los separamos y al centro siempre dejamos como una ofrenda. Cada uno de nuestra familia deja una ofrenda que es para el niño Jesús. Y bueno. Oh, that's nice. Very nice. Estaba viendo que aquí también Anaís. Anaís estaba levantando su manito. Ya, voy a buscar a Anaís. A ver, ¿dónde está la Ana? Acá ya la vi, ya espérame. Ya, Anaís. ¿Me escucho? Sí. Yes. Ya. Miren, es que aquí siempre en la casa dejamos el arbolito. Solo mi papá a veces se quedaba en la casa, en el baño. Pero una vez salimos todos juntos y después que deja los regalos acá, vamos a dejar los que son del abuelo, de nuestro abuelo, que viven aquí cerca y vamos para allá. Nosotros, escucha, ya, es que estaban pasando unos camiones y siempre ellos tienen nuestro regalo guardado aparte. Y como viven cerca, nosotros lo podemos ir a dejar. Y vamos a dejar al viejito para afuera y no sé si mi abuelo allá van. Porque mi prima es chiquitita y el año pasado fue su primera Navidad. Oh, sí. Pero va a todos lados. Así que, yes. Thank you, Anaís. Very good. Ok, guys. Y ahora vamos a resolver las preguntas que salen acá respecto al texto, ¿cierto? La primera dice, ¿cómo es la Navidad en Australia? ¿Cómo es la Navidad en Australia? Y hablaban, ¿cierto? De las temperaturas. Ahí como que cambiaban un poco porque en esta imagen, ¿cierto? Que vemos que está como con nieve, hace frío, usan cierto tipo de ropa, pero en Australia. ¿Qué decía Ricky sobre Australia? ¿Qué decía Ricky sobre Australia? ¿Felipe era ahí? ¿Ya está levantando su mano? ¿Felipe? Ya, Felipe. Que en Australia era todo, era muchísimo calor. Y había sol en vez de nieve. Hacía muchísimo calor. Exacto. Very good. Se parecía un poco a Chile, ¿cierto? Que en Chile hace mucho calor en la Navidad. No está para usar cosas. Solo una vez llovió en Chile. Exacto. O sea, no. Muy bien. Ok, what about the next one, number two? Dice, what does he eat? ¿Qué comen en Australia para la Navidad? What does he eat for Christmas? ¿Danaís quería participar, tía? No sé si todavía quiere. ¿Danaís? ¿Dónde es Danaís? No, parece que es... No, no es Anaís. Es otro nombre. Molina. A ver si la encuentro por aquí. Danaís Molina. ¿Viste? Ahí está. Espérame, espérame, Danaís. Ya. Ya. Danaís. Ahí sí. Comían barbacoa. Comían barbacoa, ¿cierto? Comían barbacoa. Y otra cosa más. Por aquí sale, comían barbacoa. ¿Qué más? ¿Qué serán las? Ah, no me acuerdo. Mira, aquí dice las sausages. Sausages. Salchichas. Comían salchichas. Y salad. Lechuga, palta, tomate. ¿Qué se llama eso? Apio, brócoli. Ensalada. Ensalada, ¿cierto? Y la prima le decía, pero ¿cómo comían ensaladas? Porque ella no comía eso, ¿cierto? ¿Qué comía la... ¿Qué comía la prima, Olga? Exacto. Danaís, ¿qué comía la prima, de acuerdo al texto? Otra vez, date el audio, Danaís. Date el audio de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Sí. ¿Me cuesta, tía? ¿Qué comía la prima, te acuerdas? No, no me acuerdo. Mira, acá, ¿cierto? Dice, aquí Ricky dice, my family have a big barbecue. ¿Cierto? Una gran barbacoa. I eat sausages and salad. Yo como hacer chichas y ensaladas. Y la prima le dice, oh, I don't eat salad at Christmas. ¿Qué comía ella? I eat turkey. Turkey es pavo. Pavo, ¿cierto? Vegetables, vegetales y potatoes, papas. Esto se parece un poco más a chile. Sí. OK. And what about the next one? Where does he go for Christmas? ¿A dónde va él para la Navidad con su familia? ¿A dónde iba siempre Ricky con su familia? ¿A dónde iban ellos siempre? ¿Joxan? A ver, ¿en Joxan dónde está? Acá no encontré el trato. Ya, Joxan. Es nadar. Ahí mismo lo dijo Martín, pero ya lo había escrito. Exactamente. They go to swim. They swim. And they go to the ocean. ¿Cierto? Van al océano, a la playa. OK. Very good. Todos tenemos ciertas tradiciones diferentes. De pronto, en otros países son más diferentes de las que ahora. Una cosa. Ah, y otra cosa muy importante. ¿Qué usaban? ¿Qué usa Olga en la Navidad? ¿Qué usa ella de vestimenta? Si tuviesen que describir la forma en que está vestida. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué está usando? A jumper, ¿cierto? Y jumper era un sinónimo de sweater. Very good. Sweater, shoes, jumper. Y el primo le decía que no, que en Australia no usaban eso, ¿cierto? ¿Qué usaban en Australia si hacía calor? ¿Qué hacía calor en Australia? ¿Qué usarían ellos en vez? No van a usar un suéter si hace calor. Shorts, ¿cierto? Polera, t-shirts. Very good. OK, guys. Now here. Aquí tenemos otra actividad, chicos. Aquí, si se fijan, hay dos amigas. Están hablando sobre la ropa que usan de acuerdo a los meses del año. Entonces, aquí tenemos esta niña. Dice, what do you wear in July? ¿Qué usas tú? Wear significa usar de ropa. What do you wear in July? ¿Qué usas tú en julio? La niña le responde, I wear a sweater. I wear a sweater. Si yo les pregunto, chicos, what do you wear in January? In January, ¿se acuerdan cuál era el mes? January. What do you wear in January? ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Qué usas tú en enero? What do you wear in January? ¿Usan un sweater in January? ¿Con 40 grados de calor? What do you wear in January? ¿Qué usarían ustedes? ¿Qué usarían? In January. Por ejemplo, Violeta. Violeta, in January, en enero. ¿Qué usarías tú de ropa? ¿Dónde está la violeta? Acá está Ya violeta, te encontré La verdad Como siempre Una ropa No vestido, no me gusta Combinada Como Pero si tú dices Ok Calices azules con Polera azul estampada con negra Alright Entonces tú podrías decir, Violeta I wear a t-shirt I wear a t-shirt Yo uso una polera ¿Cierto? Una camiseta I wear a t-shirt Por ejemplo, what do you wear In September In September What do you wear in September En septiembre Levantó la mano Sergio Vázquez Ya, Sergio Vamos a buscar a Sergio Ya, Sergio A ver, de nuevo Tía la había levantado sin querer Ah Pero no importa, igual Sergio, ayúdanos What do you wear in September? ¿Qué usas tú de ropa en septiembre? Usas una parca Botas ¿O no? ¿Tienes que apretar de nuevo? A tu micrófono Polera Oh, una polera Entonces tú podrías decir, Sergio I wear a t-shirt I wear a t-shirt I wear a t-shirt Por ejemplo Yo en septiembre uso vestido I wear a dress I wear a dress Yo uso un vestido En este caso dice Yo uso un suéter Ok What do you wear in July? Jogsan What do you wear in July? Ya, Jogsan En July En Julio What do you wear in July? Shirt T-shirt Shirts and t-shirts In July Shirts Oh my God No te da frío Oh, that's amazing Ok, good Joaquín Gómez Where do you go? ¿A dónde vas tú In August? In August En Agosto Puedo hacer lo que yo quiero Eh, voy a Si no quisiera Se me dijo Al bus Se lo que tú quieras No, no No se me haga lo que quiera Porque estamos A muchas partes Pero Agosto Estamos en invierno ¿Cierto? Sí Tengo responsabilidad Ah, con mi mamá Vamos como a la playa Pero nos mojamos los pies El agua está como Estaba muy helada, ¿cierto? Ok, good Sí, pero Como una Una casa Que es de mi bisabuelo Ah, ok Very good Felipe creo que estaba Levantando su mano A ver, vamos a buscar Felipe ¿Felipe Araya? Sí Aquí está Felipe Eh, que en Agosto Estaría ¿Cierto? Uh-huh Eh, y es que Yo lo quedaría ahí Ya que como es invierno Quedarme en la casa Para no resfriarme Ok, you would stay home No saldrías ¿Te quedarías en casa? Sí Ok, very good What about the next one? Where do you go In December In December Danais Danais ¿Cierto? Danais Ahí sí Yo uso I want a A T-shirt Ok In December You wear a T-shirt ¿Cierto? And where do you go ¿A dónde vas en diciembre? En diciembre Voy Yo voy a ver a mis Tata A ver cómo están O a mis primos Ok Ah, ok So you visit You visit your family Visit your family Tú visitas a su familia Very good Ok What do you eat On Christmas? ¿Qué comen ustedes En Christmas? ¿Qué comen ustedes En Christmas? ¿Qué comen ustedes En Christmas? ¿Qué comen ustedes Para la Navidad, chicos? ¿Elías? Ok Elías Comemos Siempre Nosotros Más que Choclo Carne A jugo Arroz A veces Nomás Puré Y encendida Lechuga Y cebolla Ah, that's nice Sounds delicious ¿Quién de ustedes Levante la mano Come papas duquesas Para Navidad? Yo ¿Quién come papas duquesas? ¿Quién come papas duquesas? Sí, pipi come en una vida Ok, guys Very good Awesome Alright So, guys Here We have a calendar Aquí tenemos un calendario ¿Cierto? Se los voy mostrando Tenemos acá January ¿Cierto? Y tenemos una actividad Asociada Que significa Go to the beach Go to the beach Es ir a la Playa ¿A quién le gusta Go to the beach? ¿A quién le gusta ir a la playa? Levante Raise your hand If you like going to the beach I like it Ok The next one We have February It says Swim in the sea Nadar en el mar ¿Quién sabe nadar? Porque yo no sé Yo nunca aprendí Todavía no aprendo Ok The next one It says march Go to school Ir al colegio ¿Cierto? Then we have April And April It says Play football Es una actividad Then may Mayo ¿Cierto? Dice Ride your bike Andar en bicicleta Then in June Como está más heladito ¿Cierto? Have some soap Have some soap Tomar un poco de sopa A mí normalmente No me gusta la sopa Pero en invierno La amo En verano No Porque hace mucho calor Ok July Mira Así están ustedes Como este niñito No, no Todavía no están tan Tan arropados Wear a hat In July We wear a hat ¿Cierto? We wear jumpers Or sweaters In August Wear a jumper Miren ese niñito Tremendo huello Que tiene Wear a jumper Porque hace demasiado frío Then in September We go to the park Porque ya el clima Está mejor ¿Cierto? We go to the park Then in October We wear a t-shirt Usamos una polera ¿Cierto? Then in November We wear shorts Usamos shorts And then In December We eat ice cream Eat ice cream ¿Ok? Y yo lo que quiero Que hagan chicos Es De acuerdo A las estaciones Del año ¿Cierto? We have Otoño ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Otoño ¿Cuál más? ¿Quién puede nombrar Las estaciones Del año? O escribirlas Tenemos otoño Tenemos otoño Primavera Verano Very good ¿Qué nos falta? Otoño Primavera Verano E invierno Ok De acuerdo a las estaciones Yo quiero como tarea Que ustedes asocien Prendas de vestir Ok De acuerdo a las estaciones Del año Cuatro prendas Por estación Ok Esa va a ser La tarea La voy a escribir acá Va a ser Asociar Cuatro prendas De vestir Por cada estación Del año Ok Esto lo van a hacer En sus cuadernos Asociar Cuatro prendas De vestir Por cada estación Del año ¿Bien? Ok Esa va a ser Esa va a ser La primera tarea Ok Y la segunda Va a ser Asociar Dos acciones La estoy escribiendo acá Asociar Dos acciones Por cada mes Por cada mes Del año Ok Por ejemplo In January I go to the beach And I have a barbecue Tengo una barbacoa Por ejemplo ¿You see? Entonces chicos Yo les voy a enviar Esta presentación Ustedes la van a tener En sus computadores Pero la tarea Van a ser Estas dos cosas Exacto Si yo les voy a mandar El power La primera es Asociar Cuatro prendas De vestir Por cada estación Del año Ok Cuatro por verano Cuatro por invierno Etcétera Y asociar Dos acciones Por mes Del año Por ejemplo En septiembre Celebramos No sé Fiestas patrias En julio Salimos de vacaciones De invierno Acciones Que hacen Normalmente O que tienen Durante el año Ok ¿Tienen alguna Pregunta Duda Chicos? No Ok Alright Guys